¿Qué porcentaje, no sé si a lo mejor se comprometieron en esta reunión, ¿qué porcentaje de avance o en qué plazo debería de avanzar todas estas estrategias una vez que empiece el nuevo gobierno? Sí, todas estas estrategias tienen que ir expostándose en un plan de corto, mediano y largo plazo. Lo interesante de esto es que el Liceo Núñez nos ofreció que este trabajo sea durante todo el sexenio, no nada más ahorita para empezar, no nada más para esto, sino durante todo el sexenio. Independientemente de las reuniones que vamos a tener para integrar o participar de estas propuestas y que se integren en el plan de desarrollo del próximo sexenio, vamos a estar durante su gestión reuniéndonos trimestralmente, bimestral o trimestralmente, el Consejo con el Gabinete y dándole seguimiento a estos temas y obviamente viendo los nuevos temas. Yo creo que esta va a ser una buena dinámica para poder dar seguimiento constante y obviamente también que él reciba retroalimentación de primera mano de los presidentes de cada organismo. Es muy importante, claro. Es una buena dinámica, creo. ¿Se va a formar algún consejo? A través del consejo coordinador. ¿O será directamente a través del consejo? Es consejo coordinador, somos los presidentes del consejo y directamente con el gabinete. Yo creo que esas reuniones son importantes que se hagan durante todo el gobierno y de alguna manera van a servir para poder agotar temas, avances y sobre todo ir midiendo cómo vamos en el desarrollo económico del Estado. Bueno, tema importante también, Omar, tiene que ver con las personas que, por supuesto, van a encabezar las áreas vitales que tienen que ver con el desarrollo económico del Estado de Tabasco. Estamos hablando de la SEDECO, estamos hablando de turismo, estamos hablando de SAOP, entre otras dependencias y organismos, ¿no? Ustedes también juegan un papel importante, por supuesto, en la decisión o en la toma de decisiones que puedan llevar a cabo las próximas autoridades. ¿Van ustedes a hacer algunas propuestas de gentes que puedan estar a cargo de estas dependencias? Sí, mira, de entrada, bueno, queremos ser muy respetuosos de las decisiones que tome Liceo Núñez. Él conoce muy bien lo que quiere, vimos que está muy empapado. Obviamente nosotros hicimos, sí, la petición dentro de esta plática que se pusiera a los mejores en cada área, que se pusiera a los mejores, que tengan honestidad probada y sobre todo que quieran a Tabasco. Creemos que van a ser los mejores, obviamente nosotros estaríamos, es muy importante la decisión de ciertas áreas como desarrollo económico, como SAOP, como la parte de turismo, pues de alguna manera que sepa y que pueda interactuar con el empresario, que esté familiarizado, ¿no?, con esta dinámica. Creemos que existen, pues, grandes personas que pueden tomar la batuta y de alguna manera, pues nosotros estaremos trabajando de la mano y obviamente, de entrada, creo que va a tener la apertura porque nosotros ya tenemos una agenda muy estipulada. No vamos a venir a inventar en su momento, estamos ya trabajando con un acuerdo, en un proyecto que tiene líneas de acción. Solamente hay que ponerle los tiempos para cómo se van a ir ejecutando. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.